Hola amigos y amigas de Diario Extra, estamos con Mónica Encalada. Ella tiene una hija en Israel, muy cerca del área de conflicto. Vamos a conversar un poco con Mónica. Mónica, ¿en qué parte exactamente está Estefany? Bueno, su casita estaba en el kibbutz, en Atlos Shah, apenas a 40 metros de la Franja de Gaza. Es uno de los kibbutz colindantes de la Franja de Gaza, con otros 3 o 4 que fueron atacados y masacrados en la noche del sábado. ¿Ha podido comunicarse constantemente con Estefany? Bueno, sábado y domingo no, porque les quitaron comunicaciones y porque tuvieron que recargarse en el búnker y guardar silencio. Y no pude comunicarme hasta el domingo de noche, que supe que estaba bien porque no sabíamos si estaba viva, si estaba muerta. Según veíamos las redes, como llegaban las noticias, era todo era incierto. El domingo de noche dijo, mamá, en este momento el ejército nos está evacuando, nos está llevando a un lugar seguro. Pero el rato que salieron del kibbutz veían los cadáveres de los vecinos, de los amigos masacrados, las casas quemadas, los carros quemados, cadáveres a los lados de la carretera, un apocalipsis terrible. ¿Cómo fueron estas horas de no poder comunicarse cosas? Terribles, una agonía, una agonía. A Dios gracias, la fe es lo único que le mantiene a uno y rezar y rezar y rezar y ya ni modo. Estefany vive allá, ella está casada con un ciudadano israelí. Sí, vive 11 años allá. Se fue por este intercambio de los kibbutz y pues conoció ahí al que es ahora mi yerno y el papá de mi nieto de 4 años. Teo Apip Sirota se llama mi nieto. ¿Cómo está ahorita la situación? ¿En qué parte está exactamente? Bueno, ellos están en una ciudad al sur de Israel donde no hay bombardeos, donde el Estado de Israel montó sitios de evacuación y de refugio, donde les están mandando médicos, algunos psicólogos. El Estado es de shock de todo el país. Y hace unos momentos tuvieron una alerta de bombardeo en el norte del país saliendo de Líbano. Entonces están en constante tensión, presión y corren a los bunkers. ¿Qué es lo que se necesita ahora mismo? ¿Del Estado ecuatoriano? ¿Se han comunicado con las cancillerías? Ya se han comunicado, la cancillería está trabajando, han montado un protocolo de evacuación, tienen plan A, tienen plan B, porque como tienen un solo aeropuerto y todos los países que los rodean son árabes, es un poco complicado sacarles. Entonces hay que ver las condiciones para que se abra el aeropuerto, para que lleguen los vuelos humanitarios. Hicieron un censo de aquellos ecuatorianos que quieren regresar, entonces necesitan ver qué avión manda, porque no puede ser un pequeño y se queden afuera. O si les toca mandar dos, depende. Entonces en estos dos días anteriores han hecho un censo, crearon un link, crearon algunas cosas digitales que ayudan mucho, y entonces ahí se están escribiendo para poder organizarse bien. Bueno, esto fue luego de que la cancillería dijera un comunicado de que todo estaba bien y que no había ningún ecuatoriano. Sí, nosotros, no, que estaban bien todos los ecuatorianos. Creemos que no pudieron comunicarse con Stephanie porque estuvo sin celular, sin señal de internet, entonces obviamente no podían saber qué estaba pasando. Ya luego cuando ella tiene internet y es todo, me avisa, comenzamos nosotros a comunicarnos, a avisar, y entonces ahí ya dice, sí, sí hay gente, pero que está bien comunicada, estaba en zona de guerra. Entonces es lo que creemos. Ahora mismo está tratando de salir. ¿Cuál es la ayuda que necesitan ustedes? La primera oración es para que todo fluya, para que el aeropuerto no se cierre, para que no haya bombardeos, para que el gobierno logre tener a todos los ciudadanos que quieran salir y le saquen a bien. Entonces lo que queremos es que sean más eficientes, que trabajen contra el tiempo. Yo sé que los chicos, los compatriotas estarán así. Tengo la fe y la certeza de que los de aquí están tratando de sacarles con vida a los ecuatorianos que están allá. ¿Usted también estuvo en Israel? Sí, regresé hace una semana, anticipé mi viaje. Yo retornaba el 9 de octubre. O sea, hubiese estado ahí. Gracias a Dios no fue así, o no sé. Y regresé antes, una semana antes. Yo conocí a todos los que asesinaron en el kibbutz porque voy todos los años de vacaciones del verano por el nieto. Todos eran mis amigos y es traumante saber que los mataron. Mataron niños, mataron ancianitos, mataron mujeres. Hemos tratado de comunicarnos con Stephanie, pero justamente entró en un búnker hace unos minutos, hace pocos minutos, y ahí no pueden comunicarse. Mientras tanto, lo más posible ha tratado de comunicarse con su mamá. Esta es una de las historias de una ecuatoriana, una compatriota que está en medio de la zona de guerra. Nos vemos en el siguiente.